Bueno, Juan Romero, ¿cómo le va? ¿Cómo están, chicas? Un saludo para ustedes, buen inicio de semana para toda la audiencia y para todo el equipo. ¿Estamos con corte nuevo? Estamos con corte nuevo, si era necesario, ya se vino el calor, así que empezamos a... Hay que renovar, primavera. Muy bien, te dio ánimos la humedad de Tucumán, me parece, ¿no? Sí, era necesario un par de cambios para sacar las vibras, por las dudas, ¿no? Claro, recordemos que fue medio atropellado el regreso de ahí de la Red Com por parte de la delegación riojana, pero están sanitos y salvos acá. Y pasaron cosas, pero queda en anécdota. Está muy bien. Es para contarlo después en un asado, quedó. Claro. Quedó como los chicos. Pero eso, lo que pasó en Tucumán, quedó en Tucumán. Sí. Claro, somos los chicos que casi coso, pero... Que casi coso, bueno, genial. El cosito de las cosas. Cos. Lo que, claro. Llegamos que lo, lo importante. Lo que seguramente quedó fueron los vidrios allá, ¿no? El cosito del coso del vidrio. Bueno. Quedó como recuerdo para allá. Bueno, muy bien. Decíamos tempranito, Juan, compartíamos ahí lo que el presidente Javier Milei refería sobre las universidades y quiénes acceden a las universidades. Y, bueno, vos estuviste charlando con algunos estudiantes. Claro, bueno, por todas estas declaraciones que hizo el presidente, hemos salido a buscar a estudiantes que nos cuenten. Primero, ¿qué opinan al respecto? ¿Cuál es su opinión con estas declaraciones? Pero también, ¿cómo ven ellos la realidad de la universidad? ¿Cómo es su realidad? Pero también, ¿cómo ven la realidad de los demás estudiantes? Y, bueno, ¿quiénes son sus compañeros? ¿Te parece que primero escuchemos de nuevo lo que decía el presidente? Así ponemos un poquito en contexto un poco después esta opinión de algunos estudiantes de aquí del AUNLAR. Cuando usted disponga, Ignacio Daniel, ¿eh? La verdad incómoda de la educación argentina es que la Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta. En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo como para poder estudiar. La universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma. Bueno, ahí escuchamos lo que decía el presidente. Bueno, vamos a pasar a la universidad y, bueno, ¿quiénes son los que cursan en la universidad y tienen un poco más de experiencia en lo que puede ser? Bueno, ¿quiénes cursan acá en nuestra casa de altos estudios? Así que escuchamos a las valientes en realidad que se animaron a hablar. Así que, bueno, las escuchamos. Bueno, con respecto a las declaraciones del presidente sobre que, bueno, quienes se estudian acá en un lar, hay gente adinerada y gente que no pertenece, por ejemplo, a la clase baja, ¿por qué me puedes comentar con tu situación o cómo ves a la comunidad universitaria? Primeramente, bueno, como estudiante me parece una falta de respeto porque hay muchos chicos del interior y clase baja, muy baja, que sí quieren tener un futuro distinto a los que quizás tuvieron sus padres y en este momento no le dan esa posibilidad. Y quizás el presidente no pasó por ciertas necesidades, por eso hace este tipo de declaraciones, porque no sabe lo que es quizás pagar un departamento, pagarse sus estudios, todo lo que incluye una carrera universitaria. Yo creo que lo habrá dicho desde ese lado, porque todo aquel que nos ponemos o tenemos un poco de empatía por el otro, pensamos totalmente diferente de que no solo es para la clase media, para la clase alta, sino para todos los chicos que quieran y deciden tener un futuro mejor para ellos y para su nueva generación. Opino que cualquiera puede entrar a lo que es las universidades, ya sea su clase social, baja, media o alta. Por ejemplo, en mi carrera yo puedo ver una gran diferencia de clases sociales y no marca la diferencia en nada, todo está en la capacidad de uno y las ganas que tiene que hacer. Sobre lo dicho de mi ley, yo creo que no es así, primeramente porque me tomo a mí como ejemplo y yo soy hija de una, de mi mamá es pensionada, mi papá es empleado de la textil y yo la verdad que plata no tengo a millones ni me sobra y la verdad que cuento con el boleto estudiantil, no cuento con la beca Progresar, pero con lo poquito que puedo trabajar me mantengo acá en la universidad y para mí y para el resto no es solo para gente con plata porque acá vienen hijos de trabajadores, de gente muy humilde, de que se la juegan todos los días, el día a día, para poder venir y estudiar, así que para mí está totalmente equivocado y lamentablemente ese hombre está desquiciado, la verdad que no sé cómo sigue, pero bueno, la verdad que ojalá que todo esto cambie porque nada que ver y que asiente por un segundo los dos pies en la tía yo porque está volando en una nube de pedo que nada que ver, así que no sé, para mí es eso. Bueno, ahí escuchamos la opinión. Muy literal, me encantan los términos. No se guardo nada, que es lo que me gusta por ahí de los estudiantes que largan, cuentan y es lo que les decimos más cuando voy a hacer notas, como hablen, cuenten. Bueno, igual ahí lo interesante, Juan, es que ellos, la mayoría hablan en primera persona, ¿no? Digamos, hijos de pensionados, de trabajadores textiles, creo que un poco esto contrasta cuando uno se mira en primera persona, digamos, esta estadística, que es bastante fácil de contrastar, ¿no? Digo, si uno mira las estadísticas oficiales también. Claro, y como se decía, bueno, en la primera opinión, bueno, esto que hay muchos estudiantes del interior y sí, se puede ver que hay muchos estudiantes del interior, de provincias cercanas, también tenemos gente de otros países, entonces, bueno, además de tener una amplia diversidad en lo que es la cultura, también tenemos una diversidad de situaciones económicas. Y también algo que me parece que es un estudio que se tiene que hacer es la cantidad de estudiantes que son el primero o la primera estudiante o el primer graduado de su familia, que creo que es un número también que se debería ver, porque, bueno, me imagino que de estas estudiantes que estuvieron hablando acá con nosotros, me imagino que deben ser, por ejemplo, la primera generación que estudió en la universidad. Mira, ahí si tenés, Nachito, podemos compartir en pantalla las estadísticas que se difunden desde la SPU, que es de políticas universitarias, la Secretaría, perdón, de políticas universitarias, haciendo referencia a que el 68% de estudiantes ingresantes a la universidad pública son primera generación de universitarios. Y esto, bueno, viene siendo así desde hace mucho tiempo, ¿no? Si uno mira las estadísticas de la SPU, y es lo que explica por qué la Argentina pasó de tener un 2% de la población con título de educación superior en 1970 a hoy un 19%. Es decir, en términos porcentuales es muy significativo lo que aumentó. Mira, ahí la Rioja incluso, si te pones a ver, figura con un 71%, digamos. La media nacional es el 68%. Estas estadísticas son del anuario 2022 de la SPU. Y ahí vemos que la Rioja está casi en el medio con un 71%. Claro. Mira, fíjate que en José C. Paz, que es una de las universidades del conurbano, que quizás, digamos, es uno de los sectores de más bajos recursos, ¿no? Si lo pensamos en el conurbano, digamos, y la universidad que está ahí, es del 87%. O sea, es altísimo, chicos. Es altísimo. Es altísimo para desmentirlo y para querer plantear una realidad que, bueno, no existe claramente, ¿no? Claro. Mira, José C. Paz, 87%. 87%, la Arturo Jauretch, 86%, la Patagonia Austral, el 83% también. Bueno, un poco esto abona el testimonio de lo que dicen los chicos, ¿no? Las chicas, Juan. Pero también si nos vamos un poquitito más atrás en el tiempo, cuando hablábamos con dos compañeros de la carrera que hablaban de sus dificultades a la hora de llegar a fin de mes, de que tenían que ir diciendo, bueno, hoy no me voy a manejar en colectivo para poder comer, y te da una idea de cómo está la situación. Imaginemos eso cuando hablábamos en mayo, a cómo estará ahora la situación que estamos en pleno octubre con una universidad que, bueno, estamos pasando por una situación de elecciones y, bueno, cierta incertidumbre con, bueno, qué va a pasar con respecto y, bueno, también lo que fue el veto de lo que fue la ley. Y, bueno, que la universidad se hizo sentir, dio sus opiniones y, bueno, creo que lo que están diciendo las compañeras en este caso demuestra, de cierta forma, no pudimos hablar con toda la universidad. Hay una variedad de situaciones, pero creo que no se podría decir que toda la universidad tiene una buena situación económica cuando vemos que nuestros compañeros, si lo vemos en las mismas clases, vemos que por ahí nuestros compañeros, qué sé yo, no se puede movilizar para hacer un trabajo en grupo. Si la situación la vamos viendo nosotros en nuestra carrera y sabemos en qué situación está cada uno. Bueno, ahí está el testimonio en primera persona de los y las estudiantes, las estudiantes en este caso, que vienen a la UNLAR y eligen entre tanta oferta académica que tiene esta universidad, no solo en Capital, sino con sus sedes, ¿no? También en cinco sedes en el interior de la provincia. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.